¿Qué pasó, amor? ¿En el trabajo, bonita? ¿Por qué? No, ¿cómo crees que voy a estar en el bar? Es hora de trabajo, son las 3 de la tarde. Estoy aquí trabajando, de hecho no he salido ni a comer. Ay, a ver, ya vamos a empezar otra vez. No, no empieces con eso, oye. ¿Quedamos en...? ¡Qué colpo! ¿Cansado de lo mismo? The Q&Testing Channel